por Oralive una y cuarto una y veinte volvíamos hacia la rotonda para tomarnos el colectivo para volver a posada y el muchacho que nos había visto en el primer local me dice te llevaste tres maletas chiquitas dice no querés cambiarlas dice te las cambio te doy cuatro maletas pero me tenés que pagar cinco mil pesos la diferencia te la cuarta y elegimos una más grande y le digo yo no pero ya le digo no ya nos vamos no me dice dale dale bueno estaba con una compañera me dice es un negocio bueno fui y busqué las maletas que la tenía en la rotonda volví con las maletas bueno y me pasó primero la tarjeta visa del banco galicia donde me dice la pasó y me dice no 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 funciona la pasa nuevamente y me dice no funciona le digo bueno no me dice espera acá tengo otro cosme vamos a ver si funciona la parte el primer cosme fue patagonia center si si querés tengo los montos acá tengo los montos los montos digo yo acá tengo los montos diferentes montos o no si todos diferentes montos el primer monto que pasó por patagonia center fue de 309 con 67 dólares lo cual me decía que no pasaba el segundo monto fue de 407 con 61 dólares que me decía no pasaba ahí me dice espera un ratito dice vamos a probar con otro cosme bueno y me mostraba el cosme que no que decía no aprobado bueno entonces lo pasa con otro cosme que es caceritos en el que pasa 353 con 26 que también decía no aprobado bueno dice volvamos a ver dice porque debe haber un problema debe haber un problema de conexión con el cosme y lo vuelve a pasar pero esta vez con un monto de 434 con 78 bueno le digo no vamos a tener suerte y me dice no tenés otra tarjeta si le digo pero no sé si van a pasar dice intentemos bueno para lo cual le doy la tarjeta ACBC Master ACBC es un banco de Argentina y le doy la tarjeta Master y la pasa tres veces Patagonia Central con el cosme de Patagonia Central uno uno de los montos es 471 con 40 el segundo monto es de 390 con 60 y el tercer monto es de 571 con 08 de los cuales todos decían no aprobar bueno no vamos a poder hacer la transacción me dice no dice fíjate no tenés otra tarjeta por lo que le doy la tarjeta visa de Naranja X la pasa y me dice uy esta tampoco pero si había pasado y el monto es de 339 ya te digo porque tengo todos los detalles por ahí los piernas el monto es de 339 con 67 también me dice no aprobar bueno entonces le digo bueno ya está no tendría no tengo que cambiarla le digo tengo que llevarme esta me dice no se ve de débito si le digo pero no sé si tengo monto en la de débito me dice probemos bueno prueba la de débito me dice no aprobado o sea que pretende ninguna tarjeta no funcionaba no funcionaba bueno le digo listo ya está para eso vamos a probar y probó y dice ay mira se aceptó ¿cómo no aceptó? aceptó con la de débito que eran 75 mil guaraníes ese monto jamás me voy a olvidar 75 mil guaraníes era toda la compra que él me tenía que pasar bueno como pasó me dice bueno por suerte dice llévatelo bueno me voy con mis valijas de la cual él me dijo cuatro valijas y cuando fui a abrir había tres no me había puesto la cuarta al final no otras no fue la transacción así estoy en posadas y a las 10 de la noche me llama mi esposo y me dice ¿cómo dice vos hiciste compras de cuatro y me da los montos ¿cuánto fue el total de perjudicio? en total son arriba de los 3 mil dólares 3 mil dólares más de 3 mil dólares más de 3 mil siendo que 3 mil 308 dólares con lo que él lo único que tenía que cobrarme era 75 mil guaraníes 75 mil guaraníes que es una suma bastante importante yo en Patagonia Center no estuve en caserito no estuve con la sobre todo que no estuve